Y porque yo tengo seguro, nadie te amará Porque tu cuerpo te puede estar en etiqueta de mi propiedad Mira, no tuve inconveniente Para estar entre tus brazos Y poderte besar Y así lograste hasta el infinito La buena música llega a ti A través de tus oídos Ya no me importa, estás cerrando No quiero verte, me haces llorando ¡Agárrate! Porque ellos vienen con la cruda compa Sus ojos deben estar preparados Porque los acordes más poderosos cobran vida con luz Sebastián y los Sebastiánes ¡Gracias! 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 ¿Cómo es todo? ¡Eso es mi compa! Este día queremos que toda la gente, mi compañero, se la pasen más chico a los Sebastián. Queremos que bailen, que griten y que les pistén, pistén, pistén macizo a mi compa, a Paul. Gracias, buenísimas noches. Todos estamos, gente de Michoacán. Un placer enorme estar en nuestra música de Mazatán, Sinaloa. Hasta aquí, a Zagüetán, un placer. Esperamos que esa noche, esa noche se la pasen bien más chico que disfruten nuestra música. Porque eso venimos a que bailen, a que canten, a que griten, porque la música de banda Sebastián es para ustedes y la hacemos con muchísimo cariño. ¡Papachoco! Ok. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién se quiere ir con nosotros para Sinaloa? Quiero agradecer, nuevamente, señor presidente, presidente municipal, el día, gracias a todos su cortejo por haberlos invitado hoy que estén bien esta bonita fiesta, señores. Muchísimas gracias. Hoy, este día, la ciudad de Guetamo se va a hacer indeneble. Hoy, este día, nos vamos a pasar, a venir a todo dar, señores. nos vamos a emborrachar, vamos a cantar de duro contra ellas, duro contra ellos, va a haber fiesta, va a haberle todo. ¿Qué? ¿Qué estamos listos? Buenas noches, este es la banda con compañero Sebastian? ¡No se va, no se va bien! ¡Si, otra vez, eh, eh! ¡No se va, no se va, niat隨 seemed, papáre, eh, 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 eh. Pero es que cuando eres que a tus padres te andas reglando y la amanezca, cada vez que a tus padres te andas reglando y la amanezca, cada vez que a tus padres te andas reglando, es que te goza la siente, es que me está llovizando y ándale. Pero si verás como sonidas estas bolachas y ándale. De lo que veías a solas horas vaciando botellas y ándale. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Gracias. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. 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 Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, 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 y yo Que vuelvas conmigo y al tanto de mano No puedo ni hablarte sin tomar Todo lo que sigo, lo tengo con ti Amor y el precio, para ti es lo mismo Parece un castigo y ya te mataré Gracias, compañero, todos juntos, que me escuchan bien, ¿pudiste? Que lindos, muchas gracias Que extraña por el mar de amarte Todo lo que soy, no es tan altura ¿Dónde quedó esa bondad y tu dulzura? Todo lo nuestro lo has echado a la basura ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Yo que eres hoy, cada especial ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Yo que eres tú No volverás a molestarme Será tu error, volver atrás, será muy tarde ¿Quién te crees tú? No volverás a lastimarme